Bienvenidos a un nuevo capítulo de África Siete Días. En este magazín informativo 100% dedicado al continente africano, damos una mirada en profundidad a los temas de la actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. En Túnez se realizaron elecciones parlamentarias como antesala la segunda vuelta presidencial del 13 de octubre. Los comisos hacen parte de un momento de transición política para el país tras la muerte del presidente Beji Khaid Esefsi. Es la tercera vez que los tunecinos van a las urnas desde la revolución de 2011. Decenas de soldados malienses están desaparecidos tras uno de los ataques más mortíferos de la insurgencia yihadista. Familiares de las víctimas manifestaron en un campamento militar en Bamako para pedir la libertad de sus seres queridos. Y además tenemos para ustedes una historia especial desde Togo, donde conoceremos más sobre las telas wax y su significado para la sociedad en diferentes países de África Occidental. Además del reporte realizado por nuestro equipo periodístico en Togo, tenemos un invitado en nuestros estudios. Iniciamos entonces con la información aquí en África Siete Días. Túnez realizó las terceras elecciones parlamentarias desde la revolución de 2011. Unos comisos que son la antesala de la segunda vuelta presidencial del 13 de octubre y marcados por la fragmentación de los partidos tradicionales y la apatía de la ciudadanía. Siete millones de votantes estaban habilitados para elegir entre más de 15 mil candidatos que disputaron 217 posibilidades en el Parlamento. Este se prevé dividido de cara a las elecciones y a las negociaciones para conformar un nuevo gobierno. Estos comisos se realizaron en un momento de tensión por los cambios políticos generados por la muerte del presidente en ejercicio Beji Caid Esepsi. Precisamente conversamos con Alfonso Soria, docente de la Universidad Externado y ex embajador de Colombia en Túnez, sobre cómo funciona el sistema parlamentario tunecino y por qué son tan importantes estos comicios. Lo importante es que esa es la segunda oportunidad en que los tunecinos pueden votar bajo la nueva constitución del 2011. La primera oportunidad que lo hicieron fue en el 2014 y era producto de las aspiraciones después postrevolucionarias de la primavera árabe y en Túnez hubo una gran expectativa por parte del pueblo. Hoy en día estamos confrontados con una decepción general, una impotencia por parte de los partidos tradicionales que en ese momento que venían desde el 2014 en Ajda y en Nilda Túnez hoy no cumple con las expectativas de la población. Por lo cual hoy en día y las aspiraciones, el problema de que esta elección legislativa está entre dos vueltas de las elecciones presidenciales hace que sea muy confuso todo el panorama hoy en día. Yo creo que esta ruptura con el sistema tradicional y mucho partido independiente, si nosotros podemos ver que de las listas tenemos 650 listas oficiales, 650 de partidos independientes y tenemos 130 en temas de coaliciones, con lo cual hace muy complejo guiar al electorado hoy en día. Tropas malienses apoyadas por aliados extranjeros se organizaron para buscar a decenas de compañeros que figuran como desaparecidos tras uno de los ataques más mortíferos en la insurgencia yihadista que lleva siete años y mientras tanto varios miembros de las familias de los soldados se organizaron en una protesta en Bamako para exigir más transparencia sobre lo que ocurrió con sus seres queridos. Enojadas y frustradas, familias de soldados malienses desaparecidos marcharon a un campamento militar en Bamako para exigir respuestas. Muchos aún no sabían si sus familiares estaban vivos o muertos y acusaron a las autoridades de ocultar información tras un mortal ataque yihadista en el norte del país. No tenemos noticias de nuestros maridos. Hemos oído que algunos han muerto y otros están desaparecidos, pero no hemos recibido ninguna noticia concreta. El lunes, yihadistas fuertemente armados irrumpieron en dos campamentos militares cerca de la frontera norte de Malí, matando al menos a 25 soldados y dejando a docenas más desaparecidos. Los militares fueron finalmente expulsados con la ayuda del ejército francés, pero se llevaron grandes cantidades de armas y vehículos. El ataque representó un duro golpe para Malí, que ha perdido el control de gran parte de su territorio a manos de los insurgentes yihadistas en los últimos siete años. También alimentó las acusaciones de que los altos mandos militares estaban enviando tropas no equipadas a la muerte. Nunca oímos hablar de un general, un coronel o un capitán presente en el norte. Son las tropas de menor rango las que caen todos los días. Exigimos que nuestros soldados estén equipados de acuerdo a la misión a la que están asignados. A principios de este año, los insurgentes yihadistas perpetraron ataques brutales contra varias aldeas fulani en los que murieron al menos 160 personas. El baño de sangre llevó a la dimisión del gobierno y a una reorganización de los altos mandos militares del país. Maurice Campto, el principal rival del presidente de Camerún, Paul Villa, salió de la cárcel por orden del gobierno, según informaron, como un gesto de reconciliación en medio de las confrontaciones entre los anglófonos y el gobierno. Los cargos de insurrección en su contra fueron retirados. Después de una audiencia en un tribunal militar, Campto fue entregado a una multitud de simpatizantes en Joan de la capital. Otros 100 miembros del partido opositor fueron liberados junto con Campto. Además, inició el diálogo nacional para poner fin al mortífero conflicto entre los separatistas anglófonos y el gobierno. Desde octubre de 2016, el conflicto ha cobrado la vida de casi 2.000 personas, según Naciones Unidas. Veamos este informe. El presidente de Camerún, Paul Villa, que ha estado en el poder durante casi 40 años, lo llamó el gran diálogo nacional. La Saba estaba repleta, pero él no se presentó, ni tampoco los principales líderes secesionistas anglófonos. Ellos querían una negociación en un lugar neutral y alegaron falta de garantías de seguridad para justificar su ausencia. El primer ministro, Joseph Dion Goutte, presentó el diálogo. El objetivo es poner fin a la violencia en las regiones noroccidental y sudoccidental. El objetivo es que la serenidad regrese para el desarrollo de estas regiones y sus habitantes. Es por eso que el presidente quería este gran diálogo nacional. El diálogo debería durar cinco días, poco tiempo para resolver un conflicto que, desde octubre de 2016, ha dejado casi 2.000 muertos, según la ONU. Frente al Palacio del Congreso, algunos dicen que los verdaderos representantes de los anglófonos no fueron invitados al diálogo. Muchos anglófonos no están dentro del edificio. Luego van a decir que han resuelto sus problemas. Estoy aquí con más de 200 anglófonos. Esto es serio. Deben ser escuchados en esta reunión. Camerún dejó de ser una colonia británica y francesa en 1960. Desde entonces, la minoría anglófona, que representa más del 16% de la población, dice sentirse marginada frente a la mayoría francófona. Piden el regreso del federalismo, mientras que otros abogan por la independencia. Uno de sus dirigentes, Julius Ayuk, así como nueve de sus partidarios, fueron condenados a cadena perpetua por terrorismo y secesión. Egipto mostró el ataúd dorado de un antiguo sacerdote de alto rango que había sido saqueado y vendido ilegalmente antes de exponerse públicamente en un museo de Nueva York. La pieza fue exhibida en el Museo Nacional de Civilización Egipcia, donde el principal funcionario de antigüedades del país consideró la repatriación del sarcófago como una victoria para el gobierno egipcio. La ataúd data del primer siglo antes de Cristo llegó a Nueva York hace dos años a través de una red clandestina de arte global antes de ser vendido por cuatro millones de dólares. Tenemos para ustedes un reportaje hecho por nuestro equipo periodístico en Togo, en el África Occidental. Allí las mujeres son las que lideran la industria de las telas áfricanas, principalmente la tela wax, una tela de alta calidad que le da la vuelta al mundo. Cuando veamos. Yvette Sibomí es una de las empresarias más influyentes de Lomé. Como cada mañana empieza el día yendo a sus tiendas. ¿Comenzaron bien el día? ¿Ya vendieron algo? La empresaria de 41 años dirige un negocio con ventas de varios millones de dólares anuales. Lo que forjó su fortuna es esta tela colorida muy popular en África y en el mundo occidental llamada wax. Es un producto de lujo. Cinco metros rondan los 110 dólares por lo que para África es muy caro. Desde su tienda de venta al Pormayor en el centro de la capital Yvette gestiona sus exportaciones internacionales de telas. Si la tela wax es tan popular en África es porque también se ha convertido en un medio de expresión esencial para la población. La mayoría de las telas tienen un significado especial. Puede tener una conexión con la familia, con las noticias, políticas y sociales. Estas son los celos. Son dos pájaros mirándose. Es la rivalidad entre dos mujeres en un matrimonio, en un hogar. Por acá tenemos hombre ingrato. A los hombres podemos darles todo, ofrecerles todo y sin embargo siempre van a ver a otra parte. por lo que necesariamente habla de infidelidad conyugal. Yvette aprendió de su madre todo lo que sabe sobre el negocio de las telas, ya que en Togo el comercio de las telas wax es un legado que se transmite a las hijas de la familia. Justamente para hablar un poco más acerca de las telas africanas y su relación con la cultura en distintos países del continente, contamos con la presencia de Kevin Memel, es un importador de telas africanas nacido en Kennedy y radicado en América Latina. Bienvenido Kevin a África Siete Días. Gracias, gracias por tenerme aquí. Bueno, veamos en este reportaje cómo las telas africanas no son solamente parte de la economía, un motor, un nuevo renglón de la economía en varios países africanos, sino que también hacen parte de la cultura. Son telas de tradición ancestral, pero que en la actualidad tienen unos mensajes sociales muy importantes. Kevin, háblanos un poco de la importancia social de las telas en estos países. Sí, esas telas son súper importantes ¿por qué? Porque ayudan a las mujeres africanas a llevar mensajes. Por ejemplo, tenemos esta tela que se llama Cariño, no me dejes, es cuando la chica tiene mucha rabia con el marido. Así que bueno, funcionan para enviar diferentes tipos de mensajes y también dependen un poco de la coyuntura social, ¿verdad? Como lo veíamos en el reportaje. Pero también hay diferentes tipos de tela, conocemos mucho la tela wax, que es una tela sobre todo de países como Senegal, Gambia, en el África Occidental. Además de wax, que tú tienes una que no la puedes mostrar, hay otros tipos de tela muy lindos. Cuéntanos cuáles son esos tipos de tela. Tenemos, por ejemplo, esta tela muy, muy popular en toda la parte del mundo, especialmente en América Latina y también por Estados Unidos. Esa tela conocida como dashiki es muy popular especialmente con los afrodescendientes para mostrar que ellos se reconoce la herencia africana. Y también es una tela que procede de una reina etiópica que está inspirando los bordados, ¿verdad? los bordados, los bordados está inspirado por una reina etiopea. ¿Cuál otra nos puedes mostrar? Trajiste una muestra bastante interesante. Claro, también tenemos esta, esta tela se llama Metallic Gold Print. Esa tela es tela africana y tiene apliques en dorada. Y también aquí puedes ver el símbolo que se llama la silla realeza de la cultura acán y es súper importante. Bueno, Kevin, pero además de esto, durante los últimos 10 años más o menos, las telas africanas han alcanzado también un renglón dentro de la economía en América Latina y en varios países donde está la diáspora africana. Ya encontramos mucho estas telas, antes no se conocían, pero ahora hay un mercado muy importante que está también visibilizando la estética africana en otros rincones del mundo. Claro, está también ayudando a los afrodescendientes de este lado del mundo para reconocer su herencia africana y una manera muy bien es con las telas africanas. Bueno, Kevin, gracias por estar con nosotros en África 7 Días y en France 24. Y ustedes también, gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden continuar con más información en nuestra página web franz24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense. Eso es France 24. Gracias por ver el video.